La Soprano Española Montserrat Caballé falleció hoy en un centro sanitario de Barcelona a los 85 años de edad, según confirmaron fuentes hospitalarias. La conocida Soprano se encontraba ingresada en un hospital de la capital catalana desde mediados del pasado mes de septiembre por una dolencia que padecía desde hacía tiempo. El funeral del artista, considerada por muchos críticos como la mejor soprano del siglo XX, tendrá lugar el próximo lunes en Barcelona, su ciudad natal. La Soprano Española Así como era el cuarteto, de Puccini Tosca, la Boheme, Madame Butterfly y Turandot. Tenía un premio gran milla y había sido galardona con el príncipe de Asturias de las Artes en 1991, la mayor distinción que se concede en España. La Soprano Española La Soprano Española La Soprano Española La Soprano Española